¡Ya la abriste! ¡Ya la abriste, chicas! ¿Ya la abriste? Ahora, con cuidado, lo echas en la piscina. Muéstranos cómo lo echas, Sara. Eso, eso. Ahí echaste los... ¿Cómo se llama? Cinco mil Orbeez. ¡Guau! ¡Hay cinco mil! ¡Ahora la otra bolsa! ¡Hay muchos! Y van a salir muchísimos. ¡Grandes! ¡Súper, súper bonito! Ahí los podemos ver. Esos son los Orbeez. Ahí hay cinco mil. Sí, chicos, cinco mil, aunque se ve un poquitico, pero hay cinco mil. Aquí está cincuenta. No, es un cinco y tres cero, Sara. Sí, pero no está con eso. Ahora, ábrelo. Ábrelo. Tú puedes, Sara. Tú puedes. ¡Abre! Ahora, échalos ahí. ¡Guau! ¡Miren todas esas lluvias de Orbeez! ¡Ahora hay que esperar! Hay que esperar mucho, mucho tiempo. Hay que esperar dos horas para que ellos crezcan. Y cuando crezcan, van a flotar.